¡Más, más, más, más! ¡Hola ya! ¡Que no! ¡Que muero, que muero! ¡Hasta luego, chavales! ¡He muerto, tío! ¡Es que madre mía, tío! ¡Acaba de caer un meteorito aquí, tío! ¿Qué coño? Me ha peinao, me ha peinao el meteorito. ¡Lo estoy viendo, tío! ¡Hola, chavales! Muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy, como veis, me acabo de levantar ahora mismo, literal, ya, ni me he peinado, no es ahora simplemente eso a la cama para que no salga mal, me he vestido, bueno, me he puesto arroba a andar por casa que como sabéis es mi camiseta de Playstation y otra que también es azul y siempre en todos los vídeos salgo de azul, pero, chavales, ni me he peinado ni nada, o sea, estoy aquí con el pelo que llevo tocándomelo un rato para no salir mal en el vídeo dentro de lo que cabe porque no me he echado la domina. Y yo sin comina no soy nadie, pero bueno, lo que os traigo, chavales, el vídeo más épico de todo mi canal y no solo de mi canal, sino de todo YouTube porque es una partidaza increíble. Vais a flipar, vais a flipar. Hay meteoritos por la partida, unos meteoritos guapísimos que como sabéis han empezado a caer ahora. Yo no tenía ni idea de que caigan meteoritos y de repente dice Chechuyawus que les cae un meteorito al lado. Ese no le veo, pero sí que me cae otro justo a mí por delante y lo vais a ver porque es flipante. Me imagino que lo pondré a cámara lenta o incluso a lo mejor ya lo habéis visto en la intro, pero nos cae literal por la oreja, nos peina el meteorito. Está muy guapo y no solo eso, sino que además pasa una cosa en la partida que es por lo que a mí la partida me encanta. Chicos, yo creo que cualquier youtuber sus propios vídeos no los ve. Y digo por qué. Básicamente, cuando tú lo grabas lo estás jugando y por tanto ya has vivido ese momento. Luego encima tienes que editarlo y editándolo a lo mejor te lo tienes que ver 20 veces para ver que quede bien y que todos los cortes tengan sentido. El caso editándote ves el vídeo tuyo un montón de veces y llegas a aborrecerlo. Y yo, por ejemplo, jamás veo mis propios vídeos cuando los subo a YouTube. Pero es que este vídeo ya me lo he visto un millón de veces y todavía ni siquiera lo he subido. Me encanta el vídeo. Me encanta todo lo que pasa. Además, no meto ni un solo corte para que podáis vivirlo tal cual lo vivimos nosotros y veáis la partida entera que es increíble. O sea, increíble. Simplemente, y os la resumo un poco, no quiero joderosla, pero el principio es increíble. El resto de la partida es un poco más paradito, pero es verdad que pasa una cosa amazing. O sea, es que no tiene otra forma de explicarlo. Es amazing. Y aunque no hay tanto número de bajas, no hay tantos momentos, digamos, épicos. Aquí me voy a contradecir porque lo que pasa es epiquísimo. O sea, epiquísimo. Simplemente, chicos, hay que tomar una decisión complicada, o sea, pero complicada de cojones, en plan de pasar por un momento de olvidarte que es un juego y creerte que es vida real, por así decirlo. Y es una de esas decisiones que hay veces que de verdad hay que tomar en la vida real y que pueden hacer que todo vaya de una forma o de otra y que por complicada que sea esa decisión, el hecho de tomarla bien o mal, puede influir en muchísimo, ¿vale? Y la mayoría de las veces, en estos casos, son decisiones muy arriesgadas y que tomarla de una forma a lo mejor es lo más arriesgado, pero es lo mejor y que a lo mejor la forma fácil es peor, ¿vale? No quiero decir nada porque, como digo, es epiquísimo. Tenéis que verlo porque ¡PUM! Está epiquísimo. Es que no tiene otra forma de decirlo. Vais a ver en el vídeo a qué me refiero. Quiero que, por favor, en comentarios me digáis qué habíais hecho vosotros en mi lugar. Yo me siento orgulloso de lo que hice porque... Tampoco quiero decir si salió bien o mal, pero a ver, si está la partida en YouTube, me imagino que sabéis que habrá salido bien y... Fue complicado. Fue una decisión de Strangis total y... A ver, que sé que es un juego y me estoy motivando mucho porque es un juego y no tiene nada importante, pero no sé, es ese tipo de cosas que dices, joder, es que... me gusta lo que he hecho porque si llega a ser en la vida real, o sea, igual yo que sé, solo por esto me cambia la vida, ¿sabes? Entonces, chavales, vaya callaco, dentro vídeo porque no tiene desperdicio. O si, Clash Royale, guerra de clanes. O si... O si, Clash Royale, dame con tu Clash Royaleidad. Gracias a mi victoria. No, bueno, igual a la mía, tranquilo. A que me meta vuestro clan y ganáis. Ayer... Uy, ayer, ayer, chaval... Ay, 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 que no llego a ese morao. Ayer, no te acuerdas. ¿Qué? ¿Cómo que ayer? Ayer me tocaban chetos nada más, me puse nervioso a Clash Royale. Ah, sí, sí, y yo ganaba todas. Tres alanco, ojo, tío. Tiene que armar de más, en contra de P.E.K.K.A. Un P.E.K.K.A. Madre mía, tú, ¿no será Fortnite mejor que Activision metiendo easteres? Para nada. Era esto, pisos picados, edición... Escúchame, no, pero fuera coña. Eh, lo de que sea temática de superhéroes en la 4, me gusta mucho. ¡Os cae uno, os cae uno! ¡Chavus! Total, total, en la cabeza me ha caído. Ya veis, le he visto caer, y de repente, salías tú. ¡Echo! 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 ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Miedo! Ojo, me ha caído Session. No sé si soy yo. A su cricho me voy a ayudar. Tengo una bala, que tengo una bala. Coge todo eso, voy a ayudar a estos. Joder, macho, no vale dar vueltas. ¿A quién ayudo? No, a ti no te ayudo, mamá. Te ayudan a estos. Estamos en directo, y hay que ayudar a la gente en el directo. ¡Viene otro! Temporada 4 de Fortnite de superhéroes. ¿Cómo te quedas, eh? ¡Dame balas! ¡Dame balas! ¡Que yo no tengo la escopeta! ¡Adiós! ¿Qué? ¡Cojones, tío! ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando, tío? ¿Qué hacéis? ¡Que hay otro ahí abajo! ¡Está rayando ya aquí tanta gente, tío! ¡Por favor, ya! ¡Me estoy muy nervioso! ¡Me estoy muy nervioso! ¡Hay otro! ¡Hay un John Wick! ¡Un 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 John Wick! ¡Me la ha hecho! ¡Me la ha cagado hacer John Wick! ¡De una manera! ¡Uy! ¿A ti te lo haces? ¡Vamos! ¡Hasta un bizcox o... ¡Madre mía, tío! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Tenéis una en la espalda, cracks? ¡Está aquí de abajo! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios Picard! ¡Tengo sin bala de todo, tío! ¡Increíble! ¡No tengo bala de nada! ¡Dios! ¡Seis! ¡Dios, siete, ocho! ¡Llevamos diez kills y en un momento! ¡Dios kills y llamo! ¡Joder! ¿Cómo que diez kills? Si me das vendas y balas de escopeta... ¡A mí me das bala de todo y vendas! ¡A ti te puedo dar balas de escopeta, pero ya está! ¡Gracias! 10 kills en un momento, chaval. ¿Pero y esto? No podría haber sido esto en un torneo, ¿no? ¡Hola, tontitos! ¡Penosa la contribución! ¿Quién ha dicho Isov? Raulín Toma, toma, tú robes tu Raulín Bueno, esto es tan directo, ¿no? Pues lo dejamos así en plan para el torneo, ¿sabes? Toma, es joda, es joda Luego cuando se resuba le pones torneo Fortnite Mancos, nos han dicho mancos Bueno, bueno, con 10 bajas en un segundo no creo que seamos tan mancos Esta parte la coges, esta parte la coges y... Bueno, ya no me decían la coges ¿Tenís miniscudos? No Tengo igual, no me hace falta Que necesito vendas, Kruk, cuando tenga Me las pasáis Tú no tienes escudos, pero es que yo... Que soy Tutu Ah, es verdad, tío Ah, que está Tutu ahí en el directo, Tutu cariño, tío Si es que te has ido sin que te den silencio Eso os avisa Tutu ya ve Ah, pero Tutu se ha mirado Claro, Tutu se fue ¡Tutu se ha mirado! ¡Tutu se ha mirado! ¡Tutu se ha mirado! ¡Madre mía, que viene Marvel a Fortnite! ¿Te vienes que está Superman el meterito? Sí, también No te jode que son de Marvel, pero que flipas Pero que da igual, que Marvel también está He visto Marvel 20 veces y, buah, es que Superman sale en todas las películas, eh No, que sí Pues a mí nunca me gustó Superman ni Batman A mí tampoco Me han parecido lamentables Pero me ha gustado ¡Eh, ayúdame, ayúdame! ¡Eh, ayúdame, ayúdame! ¡Eh, ayúdame, ayúdame! ¡Ya! Párate aquí, yo tampoco tengo pena A ver si vale, ¿sabes? Hago, bájate a mi casa, Hago Métete aquí, métete aquí Rompi, métete Rompi, métete Estoy abajo ¡Hola, hola, hola! ¿Qué? ¿No ha ganado a alguien? ¡Hostia, han pegado una granada! ¡Han pegado una granada! A ver ¿Y esta? Yo la otra Déjame Yo esta He estado muy jodido Hay una por aquí ¿La banda? No puede ser ¿Detrás, Robert? ¿Derecha? Buena Por último bala Por último bala ¿Qué? ¿Qué? Raúl Mírate el vídeo de Willy Madre mía ¿Me estás armado? ¿Me estás armado? ¿Me estás armado? Bueno, bueno, eh... Dejadme algo, ¿no? Un escudo Un arma Bala Sí, la verdad Eso, el resto es para ti Y eso también Una bala, tío Una bala Y es que igual, si es que por eso estoy cogiendo cosas porque no tengo balas, tío Y estoy matando sin bala ¿Tú? 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 ¿Qué tengo? ¿Algo si te suicidas y te curamos? Sí, toma, retrasa y me das el otro, es que menudo inútil ¿Qué es eso? Eso para mí ¡Por eso, inútil! Pues que no me lo he dado, te doy otro Gracias Y así ya tenemos los dos Chavales, miniscudos ahí, Rubio, para ti ¿Dónde? Ahí Me he dicho que viera corredera, always O sea... Menta, ya está, adiós ¡Tengo plataforma de vuelo, tengo plataforma de vuelo! ¡Tengo plataforma de vuelo! Porra Porra, porra, MILLAH RUELO pa'arriba, eh, he miriao ¿Cómo se salvó con la plataforma ahí? Ponla ya, ponla ya, ponla ya Más Más, más, más Más, más, polla ya No, te muero, que muero ¿No me la ponen en el árbol? Hasta luego, chavales. ¡Hue vuelto, tío! Es que madre mía, tío. Me sacrifico por el equipo. Me sacrifico por el equipo. ¿Qué coño? Sí, sí, sí. Vuelve a la distinción. Somos ponis, hostia. ¿Vuelvo? Claro, ya no. Oh, qué gracioso. Venga, corre. Júrate, Amus. ¿Por qué habéis muerto? Sí, a lo mejor me curo. ¿No tienes vendas? Chacho, cuando te revivo me tienes que revivir tú a mí, ¿vale? Para tener 30 y 30. Sí, sí, o sea, me voy curando. Vale. Ya, salva, salva. Da igual, Amus ha ido, ¿no? Sí, pero no tengo vendas, así que Rubio... Vale. Tú te has metido la venda. Yo me meto ahora el sorbete. Voy recuperando uno de vida por segundo. Venga, va a ir reviviendo, ¿no? Y vámonos, tú. Me reviví. Yo intento con vendas, así que hago. Tengo 20 de vida, 18... Yo tengo vendas. ¿Cómo es el que me reviva, entonces? Yo tengo 28 de vida también. Lo intento. Yo nunca abandono a nadie. Nunca abandono a nadie. 7 de vida, 6 de vida, 5 de vida, 4 de vida... Nunca abandono a nadie. 2, 1... Soy mis putos ponis. Oh, shit. Voy a llevar a Agus. Y que no voy al colegio. Agus, en cuanto te salva a ti... Rubio, la verdad, que está haciendo... Guau, que contribución. Pírate. Sí, sí, yo voy a entrar, voy a entrar, muero y... Vale, pírate, 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 pírate. Chechu, en cuanto te salve, tú me salvas a mí, ¿vale? Vale, no, no, acercaros un poco más. Que da igual, que da igual. Con el 30 de vida, con el 30 de vida, te da tiempo. Venga, ahí nos piramos. Vale, y nos acercando, y cuando estéis cerca, entro yo y revivirlo. Claro, por eso, y nos vamos acercando, tío. Que venga, que sale, coño, que sale. Hostia. Qué partida más tensa. Nunca se queda nadie fuera, tío. Juntos hasta el puto fin. ¿Qué haces? Ya, no, 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 no. Juntos hasta el puto fin, hermanos. Vamos. Cuatro, tres, dos, uno. Quieto, 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 me da tiempo. No, 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 da igual, da igual, da igual, da igual. Que da igual. Robert, que yo quiero morir, que tengo 16 de vida. Bueno, pues sal, muérete y ya está, y que te salve Agus, pero que da igual, que Agus me da tiempo a mí. No tengo nada, tío. Ujo, que la... Tiene vendas Agus, no? No. Ojalá, tuve bien. ¿Habéis visto, coño, cómo hemos llegado, tío? Madre mía, que... Con penetración. Hostia, si yo digo que llegamos, llegamos, coño. Y ahora que cae ya. Vamos para el punto ya. Y eso para que lo quiera. Oh, hay aquí un botiquín. Madre mía. Qué puta suerte tiene este, tío. Este ven. Madre mía, con un botiquín. Vamos a salvar, eh. Que lo he podido haber cogido. Os recordaré. A ver, en verdad, si por rubio fuera, estábamos todos muertos. La verdad. Si no podía hacer nada, Rustom. Joder, pues yo me he quedado y mira lo que he hecho. He sacado todo el equipo. La verdad. Es que es el capi, es el capi. Ahora, por cierto... ¿Cómo os cuido, mis niños? ¿Cómo se siente la tierra? ¿Por qué no nos ha dado tiempo entrar en la plataforma? Tengo fuerte, eh. Sí, sí, hemos ido con la plataforma. Que tú ibas todo día, no te jodes. Y yo ibas con cuatro de vida. Sí, sí. Iba a 27 de vida. Es la más herida que jugo en un día. Esta partida, si la ganamos, la puto subo al canal. Hay gente en fábricas. Hay gente en fábricas y se van a pegar una hostia. Como le rompan la escalera. Tengo... Tengo... ¿Cómo se llama esto? Yo no tengo ni balas, ni nada. Tengo fuerte, eh. Yo tengo un corazón inmenso. Con eso me vale. Bueno. Qué jata la que... Eh, pero no se ha salvado la puta vida, hermanos. Pero de aquí también. Tengo 10 balas. Tengo 10 putes balas. ¿De qué? De M4. Toma. Ven. Con M4, ¿cuántas balas me da? Hola, la hija. La gente está por aquí, pero... Se han ido. Se han ido hacia la izquierda. Ah, por cierto. Gracias por las balas, tú. No te he dicho nada. Bueno. ¿Tenéis balas de M4? No, pero es... Hay gente ahí en la izquierda. Vamos para allá. A ver, por el DASC viene gente, eh. Por el DASC viene gente. Yo tengo fuerte portátil de este, eh. Vale. Esta gente se está haciendo ahí todo el castillo. Lo ponen, lo ponen ellos. Romperle, romperle el suelo. A tomar por culo. Ay, ay, ay. Willyreps. Bueno, Agus. Uno queda al otro. Me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, me acerco. Romperle. Solo queda ese, eh. Solo queda ese. Busca que, busca que, busca que. Oh, Ruyo, ¿cómo te la has hecho? Vida. Cuidado, cabrón. A ver, maté el L0. Maté el L0, boludo. Ojo, ¿y este SCAR? Esa es mi SCAR. Sí, sí. A ver, yo vigilo si viene gente. Y aquí hay una copeta morada de la nueva. De la pesada. Me desfuego, vale. Eh, eh. Venga. Tenéis vendas ahí, eh. A ver, ahí. Ya, ya, para mí, para mí. Toma, te voy a otra. Voy a necesitar dos más. Hostia, Jesús Cristo. Nos tienen enfilados. Aquí nos. Nos tienen enfilados. Chavales, la escopeta pesada debajo de la escalera. Checho, a tu izquierda. Está morada. Ah, tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Vale, perfecto. Que sale esta puta partida. Como salga esta puta partida. No, o sea, sí. Yo no. Vale. Te la gané por las CAES. O sea, le he dado pala y tú le das CAES, ¿no? ¿Pongo el fuerte? A ver, decirme sí o no. ¿El fuerte o no? Le peino, le peino. No, tú también haces hambre. No, no lo pongas, August. No tengo nada para lejos. O sea, tengo unos cuatro de los tantos. O sea, tengo unos cuatro de los tantos. Si no me ibas dando, tú. Yo en esta batalla no puedo hacer nada. Así que me quedo quieto. Yo tengo 30 de vida. Así que... No tenéis verdad vosotros. Yo no. No, padre. Pero escúchame, esta peña no se tapa, ¿eh? O sea, están todo el rato asomables. Están llevando francazos y aún así no se agachan. Yo miro por la espalda, ¿vale? Vale, mira la espalda. ¿Pero miro por la espalda? Robert, cúbrete por la espalda. Anda. Voy, voy, voy. Sí, sí, voy, voy, pero están mirando. ¿Le dispara a otro equipo, crees? Vale, a ver. Yo estoy mirando por la espalda, ¿eh? Le disparan por N, chavales. A ver si tuviera un franco, tío. Yo. Yo tengo mi fusil de caza a tu pe. Acaba de caer un meteorito aquí al lado. Sí, yo igual he visto eso. ¿A que sí? ¿Cómo que un meteorito aquí al lado? Ha caído un fragmento de meteorito aquí al lado, tú a la derecha. ¿A que sí? No jodas. A tu derecha ha caído, pero que no se ve. O sea, ha caído, pero no se ve. Grabarlo, grabarlo, grabarlo. Jurao por yo qué sé. Mi madre, no. Jurao por yo qué sé. Qué verdad. Jurao por Misco. Por Misco. Al chaval que hacemos, tío. Pensá, pensá. No, no, aguantá. Aguantá, aguantá. Ahora mismo no estamos mal. Aguantá, aguantá, aguantá. Eh, le he dado una bala, le he dado una bala. Ahora mismo no estamos mal. Ojo, le ha cascado. Y por la espalda no viene nadie, ¿sabes? O sea, ahora mismo... Chicos, que cómo ganemos esta puta partida. Es lo más épico que he hecho en mi vida. Sí, sí, sí. Y es piquísimo. Es la verdad. Sí, sí. Esa táctica que hemos hecho ahí en un moment improvisada, tú. Le he cascado, le he cascado, chavales. En serio. Le he caído, le he caído también. Escucha, tenemos que adelantarnos a empezar un poco y pongo el fuerte. Lleva escudo. ¿Lo habéis escuchado? Sí. Yo creo que habría que hacer eso. Róperle ese... Se ha caído, se ha caído, se ha caído. Acercamos. Aquí para allá, aquí para allá un poquito, sí. Sí, sí, vamos a acercarnos, anda. Y pongo el fuerte, en cuanto a eso pongo el fuerte. Acércate, acércate. Pon el fuerte ya, pon el fuerte ya, Guido. Me estoy yo. Uno fuera. Que le he balado. Y lo refuerzo, ¿vale? O sea, aún no le he tirado, chavales, con el puzil de caza este de mierda. Uy, de mierda, la molla. Es... Mira, le va a revivir, chavales. Bueno, acabo. Me han cajado su hijo de la gamba. ¿Cuántos quedan, tío? Va, tío, tengo 30 balas de B4, solo. Da igual. Me han cerrado, cabrones. ¿Dónde? Haciendo un hueco, cabrón. Es que no le había tirado con el puzil de caza, tío. Ah, esta es la partida que hemos empezado con 10 bajas. Claro. Tú, es verdad. Esta partida está siendo epiquísima, entonces. Más de lo que yo pensaba, incluso. Uno está en la puerta, chavales. Vamos a la puerta. ¿Le receamos fuego o qué? A uno, a uno. Hay una a la izquierda en una rampa. Cuidado, cuidado con el de arriba. Cuidado con el de arriba. Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¡Buenísima! Abajo están los tres, abajo están los tres. Vale, se cagan, se cagan. Vamos a por ello, vamos a por ello. No. No, 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 no. Dejé a por la de Chau. ¡Ah, tío! ¡Muy bien, gente de vida! Derecha, derecha, derecha gente, eh. No puede ser, tío. ¿Cuántas balas tenéis? ¿Eso es de M4? ¿Ya hay mucha? Le he dado, he matado a uno. No, no te creas. Tengo los seis. Vale, acaba de caer un meteorito aquí, ¡Dios! ¿Qué coño? Me ha peinado, me ha peinado el meteorito. ¿A qué coño ha sido eso? Os lo estoy hiciendo, tío. Si yo lo he dicho, lo he dicho. ¿Qué coño ha sido eso? Os lo hemos dicho. No hacéis caso. Vale, aguantamos a esta peña aquí. Gente a la derecha, gente a la derecha. ¿Eh? Vale, estáis, ha caído metal. Vale, estáis ahí, eh. No tengo balas de nada. ¡Ha caído metal! El meteorito ha traído metal. Vale, se ha traído metal. Que sí, ha traído metal, míralo. ¿Una roca? Que sí, coño. No, a ver si te parece. ¡Eh, eh! Vale, se va, se va, se va. ¡Métele, métele! Hay gente por derecho, hay gente por derecho. Me he dado, eh. Me he dado. Vale, nosotros estamos en punto, eh. Gracias. Vale, nos han matado. Bueno. Esta es una bala. El tío de ahí está una bala. El que te dispara yo. Hay una arriba, hay una arriba. Cuidado, cuidado que tiene el Franco. Le he dado. Aquí, para allá, tú. Va, tío, no tengo bala. 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 Escúchame, mira. El de ahí está medio muerto. Vale, cuidado, eh. Yo también, yo también. No tengo bala de M4. Pasadme si tenéis. Tú de sobra. No, no tengo, no tengo. Sí, lo tengo yo. Tengo un cargador más. Ya está. Eh, no, que... Uy, uy. Que seguía andando mi muñeco. Rubio, no vaya. Rubio, no vaya. Rubio, no vaya. No, Agus, Agus. Vale, la he cagado, la he cagado. Me he quedado quieto. Nunca debo hacer. Qué buena. Vale, ¿cuántos quedan? Quedan cuatro, ¿no? Bueno, Rosén, ahora Roberson. Ya. No, pero no van a venir. Es como mucho rompen. Prepara, descubre. Están aquí delante mía, Chechu. Sí, ese está en la bala. Vamos en la bala, ahí. Vale, está ahí, ¿eh, Roberson? Ya. La rampa y todo. La rampa, como vuelve a subir, le mato. Tienen que salir ellos. Nosotros nos dan un punto, ¿eh? Ya. Aguántalo. No tengo bala de M4, ¿eh? Sí, sí. Yo estoy aquí aguantando como puedo. Ah, me están disparando, tío. Muerto uno. No. No sé. Agu, dale a la rampa. Dale a la rampa, que está matado ese. Está muerto. Agu, dale a la rampa. Estoy que ando ya sin balas, ¿eh? Tengo 27. Vale, vale, vale. Pues paramos, paramos, paramos. Si se asoma otra vez otro, le mato también. Es que esos están super tocados. Tú, 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 que estoy dentro de la niebla. Mírale, Robert. Asómate y disparale, que se está asomando el de arriba. Otra vez muerto otro. Mira, ya está bien. Vamos a por ellos, tío. Tengo 10 de vida, Agus. Espera, espera. Hay uno abajo, hay uno abajo, hay uno abajo. No tengo balas, no tengo balas para cubrirte, Agus. De abajo muerto. Uno muerto. Uno menos. Vale, el de arriba, el de arriba. El de arriba está tocadísimo. El de arriba ya no puede, ya casi. Vale, otro muerto. Solo queda el de arriba, ¿eh? Chavales, como baje de aquí. Espérate. Voy para allá, voy para allá. Uno muerto, el otro está aquí abajo. Está aquí abajo encerrado, está aquí abajo encerrado, chavales. Claro, bueno, te he matado yo antes. ¡Hasta mal, por culo! ¡Madre mía la partidaza, tú! ¡Jasucristo! ¿Y de bajas? ¡Increíble! Yo siete bajitas. Mis cinco bajitas. ¡Qué bajita, tío! Chavales, hoy hay vídeo en el canal. Vale, chavales, después de ver el vídeo, sinceramente, ¿qué os parece? ¿Qué os parece cómo ha ido todo? Yo creo que, sinceramente, ni yo mismo cuando me metí en la niebla pensaba que iba a salir tan épico. Mucho menos me imaginaba que podamos a ganar la partida después del pedazo de desastre que había pasado. Y moraleja que saco de conclusión en este vídeo es que hay veces que, ya sea un juego o sea vida real, eso da igual, pasa igual también en la vida real. No me quiero poner sentimental, pero hay veces que por arriesgada que sea una decisión, es bueno tomarla y sobre todo con amigos y familia. Es mejor pringarse de mierda juntos y arriesgarse a que todo salga mal, pero estar juntos, no sé, tirar por tu cuenta y que sí, puedes triunfar solo, pero no sé, no tiene el mismo mérito. No sé si me pilláis, podría haberme ido y ganar la partida yo solo, o bueno, incluso estaba Rubio, la verdad que podríamos haber ganado la partida los dos juntos. Pero no sé, creo que no tiene el mismo mérito hacer algo uno solo y dejar que se caigan amigos y familiares por el camino. Y tiene más mérito quizá arriesgarte a perderlo todo tú también, pero por lo menos manteneros todos unidos. Y como no, a mis ponies, tío, pues os quiero un montón, ¿sabes? Y es un juego, pero prefiero pasarlo bien todos juntos a, yo que sé, hacerme una partidaza, pero que no sea con vosotros, tío. A mis ponies, coño, que sois unos crux, unos grandes y unos cracks, mastodontes, todo lo que tú quieras, Chechu, que tienes mucha palabrería para eso. Os la dedico porque sois unos cracks, tío, y juntos siempre. Ponies hasta el fin, como habré titulado este vídeo. Me despido del vídeo, chicos, dejad vuestro like, vuestro comentario, y nos vemos en el próximo. Y decidme si no es la partida más épica que habéis visto en la vida. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.